Rámalá, ding-dong, rámalá, ding-ding-dong Rámalá, malá, 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 maling-dong Oh, 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 tengo una chica que es Rámalá, malá, malá, maling-dong, me vuelve loco a mí Rámalá, malá, maling-dong, me hace competir Es mi amor de verdad Oh, 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 I've got a girl's name Rámalá, malá, malá, ding-dong, she's everything for me Rámalá, malá, 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 ding-dong, I never said to read Oh, she's my old man Su nombre llama, llama la atención Y sus caderas causan sensación Si entramos juntos en algún lugar Ella se llama así Me oigas para mí Es mi amor de verdad Su nombre llama, llama la atención Y sus caderas causan sensación Siempre vamos juntos en algún lugar Si es mal, si es mal, si es mal, si es mal I've got a girl named Ramana 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 Ram She is mine